Acá podemos ver un cachorrito que está haciendo algo que es bastante común, se lo ve bastante seguido en una casa con un cachorro, a veces en un perro más grande también, que siguen con esta costumbre. Lo interesante de esto es que normalmente esto mueve a risa, ¿no es cierto? Es algo llamativo y no se sabe el origen normalmente en una casa y muchas veces muchos adiestradores no saben el origen de este comportamiento. Ahora, ¿por qué este cachorro está tratando de dormir en estas condiciones? ¿Por qué está tratando de dormir en una condición tan incómoda que lo vemos que se cae? Generalmente esto suene gracioso y bueno, por ejemplo este video es un video casero que fue tomado como motivo de gracia, sin saber realmente cuál es el origen de esto. ¿Por qué muchos perros hacen esto? Este es un comportamiento que viene de una impronta, que ahora vamos a comentar. Y esta impronta, nosotros la utilizamos en perros lazarillos para buscar una silla vacía, un asiento vacío en un colectivo, en un bus, en un tren o en un restaurante. Esta impronta es muy fuerte, acá lo que estamos viendo es que hay una necesidad, una carencia en el cachorro y un recuerdo. Aquí vemos las primeras etapas de vida de un cachorrito, donde se están grabando una serie de improntas. Y lo que quiero que vean es esto. ¿Ven ahí el cachorro, no? Fíjense que es muy común que los cachorros, para dormirse, para relajarse, sientan el contacto del cuerpo de los hermanos o de la madre bajo la mandíbula. Es por eso que vamos a ver muchos perritos y algunos perros adultos a veces también, porque están muy alineados, que apoyan la cabeza en una cama o en una silla y tratan de dormirse así y por supuesto se caen. Bueno, conocer las improntas es algo muy muy importante para poder realmente entender a los perros y adiestrarlos con seguridad.